¡Hola Lovers! ¿Cómo están? Bueno, en este video quiero hablar sobre el tema Despacito Espero que des tremendo revuelo con el tema Despacito Bueno, quería hablar sobre ese tema La verdad que está increíble Es un tema divino Y que lo cantó Justin Bieber Que me acabo de entregar que hizo una versión La verdad que me encantó la versión de Justin Bieber Me encantó Aunque me parece que la voz de él es más así como para el pop y eso Porque tiene unos altibajos preciosos Pero bueno, a mí me encantó igual la versión de Justin Bieber Aplausos para él No voy a hacer la video de reacción porque les estaría mintiendo Porque en realidad cuando me enteré que le había cantado Justin Bieber Enseguía a poder mirar a ver cómo le había quedado la versión Entonces hacer una video de reacción sería como... Sería como mentirles Porque estaría fingiendo Porque ya lo vi Pero bueno, les cuento lo que la verdad que me encantó La pronunciación que tiene en español Me encantó, una pronunciación preciosa Y bueno, yo no lo conocí en tema Porque saben muy bien que a mí no me gusta el reggaetón La gente que me sigue la sentimos Saben muy bien que a mí no me gusta Pero esa canción me gustó Y me gustó, la escuché porque la canto él Porque la verdad que soy un cantante internacional que me encanta Y bueno Y yo quería, no podía estar sin hacer un pedacito Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito